Apaga la luz, infiende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, infiende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, infiende el planeta, salvemos el mundo, esa es nuestra meta. Change the world, cambia el mundo, save the world, salva el mundo. Tú puedes ayudar al mundo a mejorar, todo lo que haces es muy importante. Primero aprenderás, después enseñarás, poseemos niños y el mañana estará. Apaga la luz, infiende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Change the world, cambia el mundo, save the world, salva el mundo. La luz no malgastar, el agua siempre ahorrar, la tierra entera te dará las gracias. Vamos a reciclar, y a reforestar, el mundo que es tu hogar podrá respirar. Apaga la luz, infiende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, esa es nuestra meta. Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, entiende el planeta, salvemos el mundo, esa es nuestra meta. Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. El valor